Bienvenidos a nos ponemos las pilas otro episodio más un placer que nos puedan acompañar un espacio para hablar de deporte pero un espacio sobre todo para hablar de historias del deporte y un espacio que les agradece mucho que consideren que este tiempo que van a invertir sea lo suficientemente interesante como para merecer un lugar en su agenda diaria que se diviertan que lo disfruten y que la pasen bien y que envíen sus comentarios recuerden que siempre los leo como para meternos ya de lleno hagamos hoy un repaso de la vida y de los días de alguien que trabaja en hacer del deporte una mejor experiencia todo eso a través de la tecnología todo eso a través de la innovación a partir de la tecnología Alejandro Escanapieco que es CEO de Sporting nos acompaña hoy en nos ponemos las pilas Ale muchas gracias se hizo esperar pero aquí estamos ¿Cómo estás? Muchas gracias gracias por la invitación súper bien divertido acá con ganas de tener una charla que sea interesante para la audiencia Te veo en tu oficina muy bien iluminada en Madrid en las oficinas de Sporting en Madrid pero sin taza de café ¿Soy de tomar café Ale? Soy 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 de tomar café trato de limitarlo a la tarde pero sí 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 por la mañana soy muy cafetero y soy como buen argentino matero comienzo el día siempre con mi mate pero sí después me tomo dos o tres tazas de café pero la última es después del almuerzo no hay hora para el café pero igual si no lo tenés enfrente te invitaría a lo que sea porque esto tiene que ser es una pequeña charla de café para conocer y conocerte sobre todo conocer Sporting y conocer a quien lo maneja a quien lo dirige arranco con esto porque sé que sos muy del deporte además si esto fuera si Sporting fuera un equipo deportivo ¿A quién se le parece? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Me gustaría que se pareciera desde ya al al Barcelona de Guardiola pero hay que recorrer un camino para llegar hasta ahí yo creo que hoy hoy todavía estamos en un estadio de de los Pumas en evolución el equipo de rugby argentino donde hay una mezcla de de talento hay 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 un plan de largo plazo hay un equipo que que se encarga de la ejecución pero bueno hay que hay que salir y competir cuando competís ganás perdés empatás y y hago un poco esta analogía viendo un poco y siendo un un fan del rugby viendo un poco este esta evolución que han tenido los Pumas a lo largo de los años y cómo se trata ¿no? eso de de tratar de decir das un paso para atrás poder dar después dos para adelante ir construyendo sobre sobre el largo plazo ¿no? y creo que un poco Sporting se trata de eso hemos hemos intentado empezar a recorrer este camino sobre todo habiendo llegado a un a un sitio donde era todo fútbol inicialmente y empezar a desarrollar una compañía con productos globales con con deportes globales más asequible quizás a a distinto tipo de clientes que no todos manejan los mismos presupuestos tienen los mismos incentivos así que creo que estamos un poco en ese proceso transformador evolutivo cuando hablás de los Pumas en evolución son aquellos del 2004 20 años atrás más o menos cuando podían pelearle a a Inglaterra a Australia pero ganarle era muy difícil era cuando la la honrosa derrota Pumas se había convertido prácticamente en un trending topic partido de los Pumas era seguramente una derrota pero con garra con hidalguía con pelea pero ahora ganarle a Australia se convierte en no digo algo habitual pero no es sorprendente esa es la evolución Pumas agregale un poco eso que le han ganado hasta una diferencia la diferencia máxima histórica además si yo creo que eso habla un poco de del plan a largo plazo y creo que incluso a pesar de los obstáculos porque si nos ponemos a pensar los Pumas sufrieron el golpe grande luego de la pandemia de de haberse caído el super rugby que era era una usina de competencia muy importante para los Pumas porque tenías competencia con con las franquicias sudafricanas australianas neozelandesas prácticamente todos los fines de semana entonces eso elevaba el nivel significativamente ese gap ese agujero que quedó luego de la pandemia yo creo lo están supliendo de forma muy inteligente de hecho están tratando de desarrollar la la superliga americana como una especie digamos de de cantera o de lugar donde se fogonean los futuros Pumas de hecho ha debutado en los Pumas un jugador de los dos este este último fin de semana así que la verdad que creo que eso es un proceso evolutivo que yo sigo muy de cerca que valoro mucho que admiro mucho y me gusta hacer esa analogía me gusta la pregunta que me hiciste cómo compara eso con Sporting en qué estadio están etcétera y bueno nos quedan kilómetros y kilómetros por recorrer pero la verdad después de un año y ocho meses estamos contentos con lo que vemos es entrar en una industria que no camina que vuela y que seguramente tienen muchísimos grandes tiburones en el mar cuando se meten cuando se meten entre esos tiburones cuál es el porqué de Sporting a muchos les preguntarán ya lo conocerán pensando en el día a día sí a ver yo creo que Sporting tiene que cumplir como como toda compañía más allá de que obviamente no somos una ONG y las compañías quieren ganar dinero hacer pasta como dicen en España nosotros tenemos que cumplir un fin social también y generar un impacto en el ecosistema entonces la mirada que nos acompaña es la de tratar de generar impacto para todo el ecosistema el ecosistema está compuesto por fans está compuesto por propiedades deportivas está compuesto por broadcaster y otros stakeholders y la mirada que tenemos en Sporting es que tenemos que contribuir de alguna manera que ese ecosistema salga beneficiado como a través de tecnología tecnología que te acerque más a la competitividad que te acerque más al fan que te acerque más a lo que es el fan engagement que la gente disfrute cada vez más nuestra concepción es que el híbrido va a existir entonces una mezcla de lo digital y lo físico lo físico no lo podés reemplazar pero sí lo podés complementar de muy buena manera con la tecnología y que todo eso también ayude al ecosistema reinante entonces es muy importante a nosotros nos llena de orgullo ver que 42 equipos de la liga española por ejemplo utilizan nuestra tecnología para ver cómo se está desempeñando el equipo y los jugadores en el campo cuál es el nivel de fatiga muscular cuál es el nivel de precisión en los pases cuál es el nivel de incidencias que se producen todo eso lo tiene el analista técnico en el banco y lo está mirando en un iPad real time eso para nosotros representa el valor de Sportian representa que de alguna forma está cumpliendo un fin Sportian en este caso mejorar probablemente la competitividad de un equipo mejorar el espectáculo para el fan que lo está viendo de afuera y que ha pagado su entrada y en definitiva hacer un ecosistema mucho mejor para todos entonces ese me parece que es un poco lo que buscamos con Sportian en el largo plazo y lo que nos define como compañía me cuelgo un poco de esa última respuesta hace poco Hansi Flick el técnico del Barcelona le preguntaban sobre la Minyamal el chico de 17 años que juega que la rompe de verdad la descoce cada partido pero juega cada partido y no descansa y le preguntaban sobre eso sobre el descanso que debería tener un chico de 17 años dice la respuesta va más o menos por este camino nosotros dice tenemos las métricas sabemos cuántos esfuerzos hace y cuántos esfuerzos puede llegar a ser y cómo se encuentra físicamente de eso habla de eso habla de lo que decías eso eso cada día está mejor medido lo que pasa es que bueno de nuevo el rendimiento físico tampoco es una ciencia exacta entonces sí creo pero puede llegar aproximaciones de rendimiento gracias a la la respuesta oportunamente es que sí uno a veces se sorprende dice pero ¿por qué el cholo lo saca a los 60 minutos del segundo tiempo de Paul si la está rompiendo y está jugando bien? bueno porque sabe que jugó en la selección argentina que jugó tantos minutos antes de tomarse el avión que se tomó un avión de 12 horas por más que viaje en business o donde viaje y que el tipo tiene que llegar tiene que descansar que necesita 9 horas de sueño que necesita la nutrición la alimentación y dice bueno 60 minutos cuántos kilómetros lleva recorrido con cuántos sprints etcétera dice lo cambio porque se me rompe porque esto ya lo sé exactamente ¿te has sentado con alguien que te pide cosas que decir increíble que confíen tanto en esto o el vacío que existe hay muchos hay muchos está buena la pregunta tenés analistas técnicos que son absolutamente dependientes de esto como algunos que prefieren digamos trabajar con sus propias métricas y sus propios métodos pero la realidad es que el uso de la tecnología para mejorar la performance deportiva hoy es generalizado porque la realidad es que tenés tantos estímulos imagínate un partido de fútbol el Fer por ejemplo en España cada estadio de primera división tiene 36 cámaras entonces imagínate la información que te traen las 36 cámaras más el eventing que son todos los incidentes que van ocurriendo en partidos un saque de banda hasta un tiro libre una infracción un tiro desviado un tiro por arriba del travesaño un gol una tarjeta amarilla bueno todo eso los sensores los drones que hoy también te dan información todo eso en un conjunto en un paquete de información real time eso es lo que te permite gestionar y gestionar de una manera avanzada vos después podés decidir como entrenador como analista técnico decís esto lo uso o esto no lo uso pero la realidad es que hoy desconocerlo me parece que los equipos han logrado equipararse para mí muchísimo gracias a la tecnología te voy a dar un ejemplo que me ha capturado de este fin de semana me puse a ver el partido del Arsenal con el Manchester City que el Manchester City empató en el último minuto de descuento durante 15 minutos el Manchester City no encontraba la manera de entrar y si tú te fijas a nivel composición de los equipos calidad de los jugadores nivel táctico entrenamiento físico está tan igualado que lo que marca la diferencia y por eso la diferencia económica de los clubes empieza a pesar tanto porque todo el resto se igualó entonces el talento es el que en un ápice de segundos es el que te empieza a marcar la diferencia y si vos te fijas cómo fue que empató el Manchester City iba y venía iba abría el juego cerraba abría el juego cerraba no encontraba la manera hasta que un pase cortado un centro atrás y empató el partido y para mí eso lo que demuestra es que la tecnología hoy está al servicio de mejorar la competitividad obviamente que el fútbol quizás es la expresión más popular el fútbol la NBA la NFL son expresiones extremas donde está la evolución de la tecnología y eso aplicado al deporte y aplicado al desempeño de los jugadores que las diferencias empiezan a chicar hablabas antes de cómo llevar y pensar en clientes con distintos presupuestos no todos los clientes no hay un cliente con el mismo presupuesto de que otro ni con la misma intención ni el mismo contexto cómo llevar esto que se ha generalizado y ha derivado en que lo empírico digamos vaya desapareciendo que lo tradicional vaya avanzando digamos o encontrando un nuevo modelo cómo llevar esto a la universalidad para que la data al final sea diferencial también en la parte baja de la pirámide financiera o económica es posible lograr diferenciales o permitir que esta tecnología pueda ser adaptable a distintos modelos económicos yo creo que sí Fer la clave está en que la tecnología se pueda desagregar y que vos puedas por ejemplo a ver usemos el ejemplo de este producto que tenemos nosotros que se llama Sporting Performance que vos lo puedas modularizar y que ese producto te sirva por ejemplo ese producto tiene una versión web una versión app una versión para iPad y tenemos un producto que es antes del partido durante el partido y después cada uno de esos tiene sus versiones y esto no significa que el equipo que no disponga de la información live va a estar en peores condiciones de competitividad que uno que tenga otras dos versiones del producto o la versión del producto para hacer el análisis Expos donde dice me imagino también la costumbre del uso de esto ha de llevar a 42 responsables técnicos de la liga a pensar que si compiten en otra competencia quieren la misma herramienta al final sí de hecho nosotros le provemos a los clubes que nos contratan por ejemplo en Europa la información también de las competencias de la Champions con lo cual la dependencia digamos de de la tecnología empieza a ser alta pero volviendo a tu pregunta porque es relevante yo creo que en la medida que los productos y las soluciones de tecnología puedan democratizarse puedan hacerse mucho más asequibles puedan hacerse distintas versiones de los productos puedan hacer por ejemplo otro otro buen ejemplo de la liga española es que la liga española ha decidido para mejorar el nivel de su competencia como un todo que todos comparten la información con todos entonces el Alavés antes de jugar con el Real Madrid ya tiene un mapeo de hecho juegan esta noche tienen exactamente un mapeo de los 5 partidos anteriores que jugaron con el Real Madrid y los últimos 7 partidos del Real Madrid cómo se comportó por dónde juegan el balón cuál es la composición táctica dónde está el hitmap de ataque del Real Madrid etcétera entonces eso iguala eso democratiza está bien que ahí tenés una decisión de una liga que dice señores yo creo que tanto el Real Madrid como el Betis como el Levante como el Zaragoza tengan la misma información pero me parece que la tecnología tiene esa capacidad de llegar a lugares donde quizás tenés que empezar a construir desde un lugar más básico y esto ahí estamos hablando de la competitividad deportiva pero también podemos trasladarlo a la parte del fan al conocimiento del fan a entender un poco cómo empiezo a realizar mi profiling para generar una base de fans que me siga no solo en mi país o en mi ciudad sino también en el mundo y la realidad es que ahí hay todo un camino que se puede empezar a recorrer y recorrer desde siendo una entidad muy pequeña digamos entonces yo creo que la tecnología en la medida que se va todas las tecnologías en la medida que se van masificando y se van haciendo más robustas empiezan a bajar de precio ley de oferta y demanda yo creo que esto es lo mismo y para nosotros como Sportian es muy importante este rol de poder llegar a todos de no solamente llegar a los poderosos o a las ligas poderosas sino que nuestra tecnología sea utilizada y sea funcional a las necesidades que tienen distinto tipo de organizaciones incluso trascendiendo el fútbol leía tu presentación en LinkedIn y es bastante ambiciosa es reinventar la industria del deporte eso es bueno creería que es una es una meta un objetivo bastante bastante grande la reinvención de la industria a partir de la tecnología porque creemos y estoy de acuerdo completamente completamente de acuerdo con esa ambición pero es un poco el sueño que tenemos de ayudar con la tecnología a reinventar esta industria reinventarla no significa cambiarla no significa modificar las reglas modificar las reglas cambiar la emoción que es lo mejor que tiene el deporte el deporte ha demostrado ser recordemos la etapa del COVID Fer resiliente y lo primero que quería consumir la persona aún estando encerrada decía por favor devolveme los partidos de fútbol los partidos de la NBA que armaban estas la gente en las tribunas que era un fake del streaming virtual virtual y que incluso le ponían sonido porque si no decían que los jugadores se sentían solos entonces no pretendemos reemplazar eso todo lo contrario lo que queremos es aumentar eso a través de la tecnología y que la conexión sobre todo con generaciones más jóvenes que son un poco más dependientes de la tecnología nativos digitales que incluso hoy les cuesta sentarse a ver un partido entero la MLB se está cuestionando ¿qué hago con mis partidos de béisbol que duran tres horas y juego tres partidos en la semana porque pierdo audiencia entonces me parece que la tecnología tiene que ser un enabler si usamos la palabra en inglés un facilitador que nos permita ayudar a la reinvención de esta industria porque la industria en su esencia va a seguir siendo la misma va a seguir transmitiendo la misma emoción la misma conexión y nosotros queremos ser parte de ese juego de reinvención la esencia sería el modelo tradicional que no cambiará porque el que surge a partir de la invención del deporte y sus ligas organizadas y equipos que compiten en distintas disciplinas es una serie de deportistas futbolistas rugby basquetbolistas como lo que quieras enfrentándose a otro colectivo de la práctica del mismo deporte con un referir mediante implementos terreno de juego y luego se empiezan a crear tribunas para que lleguen los familiares los amigos los vecinos luego hinches y las tribunas se hacen más grandes y el aficionado de carne y hueso entra a un estadio ve el partido y sale a contar una historia o se la cuenta alguien del periódico que estuvo ahí y la escribió y después la tele la radio y todo se expande eso es lo tradicional pero ahora esa persona de carne y hueso que entra a la cancha a ver deportistas de carne y hueso pueden vivir otra experiencia totalmente diferente ampliar el universo de lo tradicional y vivir a partir de los de los aparatos móviles de la tecnología en el estadio vivir otra cosa o sea el modelo cambió el paradigma cambió yo creo el paradigma si cambió me parece esa esencia tradicional del modelo que vos describiste casi a la perfección incluso la describiste como ecosistema completo hasta la parte del storytelling la parte de los medios etcétera me encantó el ángulo que tomaste ahí yo creo que es como vos decís la tecnología lo va a amplificar y te va a permitir nuevos estímulos y nuevas interacciones con ese mundo entonces vos fijate por ejemplo hoy la posibilidad que tenemos nosotros de conocer y te doy ejemplos sueltos ¿no? donde la tecnología lo permite pero también te conecta con la parte humana de los jugadores o de los competidores entonces hoy es fascinante ver como una cámara te aparece en el vestuario de los equipos de rugby antes de salir al campo y donde se están cambiando y donde están hablando entre ellos para ver cómo se motivan o lo que nos ha permitido ver por ejemplo el discurso del entretiempo del entrenador francés de la selección de Arabia Saudita te vuela la cabeza y nos salieron el segundo tiempo y nos dieron vuelta al partido y nos ganaron el partido o Netflix con su serie de la Fórmula 1 ¿cuántos fanáticos que no seguían la Fórmula 1 hoy se han convertido en fanáticos de la Fórmula 1 y te recitan las 10 escuderías de memoria o los 20 pilotos y de hecho me gustaría ver a Colapinto en la temporada 6 de Netflix y es la 7 creo que es la que viene a ver si nos sigue novia bueno la está buscando parece ¿no? bueno me parece que hay hay una dimensión nueva que nos acerca a la tecnología que nos conecta con lo humano obviamente que después tenés la tecnología aplicada a la performance deportiva que también ha evolucionado de una manera colosal pero me parece que son dimensiones que empiezan a complementar a reinventar lo que ya existía manteniendo la esencia esa es esa es la visión que tengo yo mi visión personal no sé no tanto ni es romántica tampoco yo creo que es visión de aquello que quieren que el deporte siga siendo aquello que a personas como vos como contemporáneos tuyos o míos nos llevó a fascinarnos por esto vos sos del deporte venís del deporte algo del deporte tenés que aplicar todos los días en tu industria no porque sea del deporte tu industria sino por lo que aprendiste de la práctica del deporte ¿qué es eso? que el deporte te enseñó sin dudas bueno yo jugué toda mi vida deportes colectivos mucho tiempo al rugby hasta que el trabajo el trabajo se interpuso en el medio me fui a vivir hasta que hasta que nivel puede ser jugué mucho tiempo al rugby no se va a jugar en en el equipo de Banco Nación que fue el sucesor del mejor equipo de Banco Nación en la historia el equipo que tenía Hugo Porta el equipo de Porta sí bueno yo era de los pollitos que nos usaban de sparring o sea que llegaste a jugar con Porta en su momento consideró el mejor sí sí medio scrum era ¿no? no me animaba a tocarlo te lo juro en los entrenamientos no me animaba a tocarlo gran jugador de fútbol sí muy buen jugador buena persona sobre todo una persona que quiere mucho al club también así que era toda una experiencia jugar contra él porque un poco por las posiciones yo jugaba de centro o de wing y muchas veces quedaba al lado de él en alguna jugada y para mí era lo abrazaba no lo taqueaba esto es como derribar un mito pero bueno te encontrabas con una portada del gráfico en cada entrenamiento sí sí está pintado en blanco y negro vintage pero bueno volviendo a tu pregunta creo que los deportes colectivos me han enseñado un montón para poder aplicarlo a mi trabajo y el éxito que he conseguido a través de mi carrera profesional siempre ha sido a través de equipos y de formar equipos entonces el 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 haber sido parte digamos de equipos me ha dado mucha resiliencia me ha dado esa capacidad de de entender que un traspié no significa perder la guerra sino que es una batalla y un traspié de otro además no solo tuyo también pero bueno que es como el de uno porque en definitiva está jugando en equipo entonces me abro un poco a esto y lo traigo un poco a lo mío yo vengo de deportes individuales y me hace entender tu respuesta muchas de las cosas que yo practico a diario en mi deporte y me cuesta mucho entender por ejemplo que alguien no 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 investigue del partido que va a a trabajar en cualquier posición porque digo esto tiene que ser natural a mí me nace natural y no lo entiendo de otra persona y te molesta un poco ver que otros esfuerzos no son compatibles a los tuyos porque vengo del individual a donde si vos no te rompes no hay nadie que se rompa por vos o vos solito sí creo que los deportes colectivos te enseñan y es un equilibrio es un equilibrio que tenés que lograr entre la mejora de tu performance individual y cómo competís contra vos mismo para ser mejor cada día y yo creo que eso aplicado de nuevo a una empresa a una industria a una startup porque Sporting no deja de ser una startup tiene mucho de eso de cuál es tu granito de arena y cuál es tu contribución individual para que el valor del todo sea más grande y ahí es donde entra a jugar la contribución del resto y donde si esos objetivos no están alineados no son cohesivos etcétera no llegas a ninguna parte un equipo de fútbol puede tener 10 individualidades que son muy buenas acordate todas las veces hablaban del River el Boca de los Galácticos etcétera en general nunca ganaban nada esos equipos ¿por qué? porque si no tenés la cohesión de un equipo que te permita perseguir un objetivo de largo plazo a través del desempeño individual pero también colectivo me parece que no llegas a los sitios donde querés llegar entonces yo creo que el deporte me ha enseñado mucho de los valores me ha enseñado a lidiar con la frustración viste a los jugadores les gusta decir mucho perdés más de lo que ganás y termina siendo verdad porque hay un montón de clubes que tienen altas aspiraciones y bueno campeones uno solo ¿es así en tu experiencia? ¿has perdido más de lo que has ganado? no en mi experiencia laboral la realidad que he tenido muchas más satisfacciones que amarguras pero las amarguras aparecen creo que siempre lo importante es mirar el pasado desde una perspectiva de aprendizaje y no desde una perspectiva de autoflagelación porque eso lo que haces te propulsa hacia adelante y aprendes y mejoras entonces y me parece que eso lo saco de mi experiencia deportiva yo iba y jugaba no sé cuando estábamos en Banco Nación y no tú jugabas contra el SIC y bueno de cinco partidos el SIC no ganaba cuatro yo decía la puta madre ¿cómo puede ser esto que siempre contra la misma piedra la misma piedra y bueno y porque juegan mejor y porque quizás en las agrupaciones fijas son mejores ah bueno ¿y por qué son mejores? porque entrenan el Scrum desde que estaba ¿cómo se llamaba? este tipo que los entrenaba el Scrum que falleció hace unos años ahora no me sale el nombre pero entendés que vas encontrando las argumentaciones y los fundamentos de por qué pasan las cosas pero aprendiendo y propulsándote hacia adelante con una visión optimista y de construcción positiva entonces eso claramente yo lo lo tengo en mi ADN del deporte después después del rugby me dediqué mucho tiempo a jugar al fútbol que era mi otra pasión y también lo hice en equipo digamos y jugando incluso me he mudado de barrio dos veces y siempre terminé jugando con el equipo de mi barrio original porque eran mis amigos entonces de alguna manera creo que se sacan del barrio pero el barrio no sale de vos claro es así uno lo lleva en la piel creo creo que esas experiencias te nutren mucho para el desarrollo profesional y poder aplicarlo digamos a proyectos de envergadura y muy ambiciosos ni siquiera de interpretar no entra ni siquiera en el área de la interpretación lo tuyo ya es expuesto está flor de piel amor por el deporte pero al deporte llegaste ahora recién digamos en Sportian antes de todo eso pasaste por áreas que te que te alejaban de aquello que seguramente nutría tu tu pasión ¿no? ahora viví no sé si la pregunta es después de toda tu experiencia estás a donde a donde soñaste estar y por ahí es un poco eso Fer es como la frutilla del postre ¿no? de de la carrera que fui desarrollando es verdad que me me especialicé en finanzas me gustaron siempre desarrollé mi carrera en 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 la banca me fui a vivir a New York para para poder especializarme etcétera después me convertí más generalista y empecé a tomarle el gusto también a los startups y fui saltando ahí por por varios startups bueno uno muy conocido fue Patagon que se terminó vendiendo a un banco español y después salte a Globan que al momento que yo salteé era una startup hoy es es una pequeña bestia pero en su momento era una startup y ahora Sporting es otro startup con lo cual tengo ahí también un gen de 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 startup y de construcción y de y de innovación pero es verdad lo que vos decís es con con un pequeño matiz que es cuando terminé mi carrera se me ocurrió que quería hacer la carrera de periodista deportivo esto no sé si lo sabes hice la carrera en la escuela de Niembro y Araujo y la hice completa recibí de periodista deportivo recibido además si me recibí en la escuela de CET que creo que ahora no existe más me recibí pero nunca ejercí porque nada lo hice no 100% hobby 300% hobby de hecho iba a cubrir partidos viste que tenías en el último año ¿Partido más grande que cubriste? uno de River por la Copa Libertadores River Peñarol y encima me pidieron una de las encomiendas que tenía ese día le tenía que sacar una nota individual a Ramón Díaz imagínate ¿cuánto perdiste en eso? le saqué una declaración pero no no fue individual imagínate había una enjambre de periodistas dando vueltas ahí pero bueno ese es el pequeño matiz de que yo tenía esa semillita vinculada con el deporte y que me gustaba pero después lo que dije es las finanzas me gustan por igual el desarrollar negocios empresas mi carrera se fue para otro lado y como que ahora estoy pegando esa vuelta que obviamente me desarrollé mucho más como empresario con diversas experiencias y me cayó esta oportunidad digamos de liderar este proyecto de esporte aunque está 100% vinculado al deporte con lo cual para mí es como un círculo que se cierra mi familia siempre me dice eso es como que cerraste el círculo ¿no? vamos cerrando un poco este círculo de la primera charla que vamos a tener porque creo que esto da para muchas charlas más no, se va a aburrir la gente si hablo demasiado volvemos al principio que es lo que creo mucha gente quiere escuchar también porque mucha gente ya lo ve al día a día la inteligencia artificial es algo fascinante ¿cuánto de esto lo tenemos que abrazar y por lo que conocemos ahora cuánto hay que tenerle cautela si no temor? mira yo creo que la inteligencia artificial nos trae también una una dimensión nueva en su momento y pensando en innovaciones tecnológicas transformaron en masivas ¿no? cuando llegaron acuérdate los primeros teléfonos celulares cuando sale el iPhone allá por el 2007 la creación misma de internet en su momento me parece que nos marca la pauta de algo que va a ser masivo y con aplicaciones y funcionales masivas ahora yo creo que no va a llegar al punto de reemplazar funciones humanas que están que son inherentes a la manera que pensamos a la manera que nos comportamos a la manera que nos relacionamos entonces la manera que veo la inteligencia artificial es como un gran acelerador de productividad en muchísimos aspectos y que va a desafiar las maneras tradicionales de hacer muchas cosas pero no sé si tan distinto como la fueron desafiando otras tecnologías en el pasado es un poco mi mirada yo no le tengo no le tengo miedo creo que hay que abrazarla de alguna manera y entender cuáles son esos usos prácticos que nos permiten de alguna manera acelerar acelerar productividad generar eficiencia hacer las cosas más simples aprender pero hay que encontrar como todo hay que encontrar los equilibrios a veces mis hijos me preguntan bueno pero pero todo esto se lo puedo preguntar a chat gpt y yo digo bueno pero a ver primero razonalo pensalo y a lo sumo le pedirás información adicional o te la podrá complementar entonces hay ciertas cosas que yo creo trabajos humanos y cosas que hacemos de una manera que la inteligencia artificial sin duda va a reemplazar pero yo creo que es más abrazarla y ir recorriendo este camino en conjunto no tanto desde el desde el temor lo del acelerador lo del acelerador la productividad me encantó porque creo que es algo que también aplicado a la tarea que yo cumplo es algo que por lo que la he utilizado digamos para tratar de recortar los tiempos de búsqueda de cierto tipo de información e incluso ya avanzando a cuestiones que yo no utilizo pero entiendo quien lo puede utilizar los hablábamos antes de la predicción de lesiones por ejemplo se puede llegar a utilizar de una manera brutal como ya se aplica en la en la medicina misma proyectar a menos a corto tiempo a corto plazo reduciendo el tiempo de espera de la proyección con el resultado y creo que en muchísimas disciplinas sobre todo las que necesitan de precisión ahora estamos hablando del deporte y la inteligencia artificial aplicada al deporte pero pensá en la medicina pensá en industrias pesadas el nivel de precisión y el nivel de aceleración en la productividad que te puede traer la inteligencia artificial es grande es muy relevante es más fascinante que es más para tener fascinación sobre ella que temor si eso es un poco lo que a mí me genera también creo que es súper interesante imaginate Fer 20 años atrás 25 años atrás que existieran carreras universitarias de inteligencia artificial inexistentes mismo la oferta universitaria hoy vinculada a la tecnología en el momento que yo estudiaba hasta ingeniería y sistema de la información y para de contar hoy debes tener 30 40 disciplinas distintas dentro de la tecnología lo que te demuestra un poco el peso que va ganando la tecnología pero vamos a pasos tales que yo soy más amigo de la inteligencia artificial que enemigo lo que lo que ahora alguien de último año de colegio está pensando estudiar posiblemente cuando decide estudiarlo será una carrera diferente es muy probable que eso ocurra es muy probable por eso a veces hay que relajarse los niños te dicen no bueno y no sé qué voy a estudiar bueno relajate go with the flow anda con la corriente y abrazar un poco estas dinámicas porque el mundo cambió esa es la realidad una carrera que te habría gustado estudiar que no que ahora pensás me habría encantado estudiar esta carrera sabiendo lo que sos ahora sin que eso cambie lo que ahora sos estás en el mismo lugar en la misma posición la misma carrera que has tenido pero que te pones a pensar me habría tenido me habría gustado tener o me encantaría estudiar esta carrera yo te puedo decir la mía pero dale me gustaría escuchar la tuya me hubiera gustado estudiar economía siempre me gustó la economía estudié finanzas estudié para contador público licenciado en administración me especialicé en finanzas y todo lo que hice una vez que me especialicé en finanzas era estudiar como materias optativas materias de economía por lo cual te la cambio porque yo estudié economía ah mirá no sabía muy bien bueno me podés contar y me podés enseñar algunas cosas no sé pero me encantaría estudiar historia del arte creo que es un camino más divertido para aprender la historia de nuestra sociedad de nuestra civilización o de las civilizaciones que bueno eso voy cerrando con un par de preguntas ya de cortas respuestas si las tenés y si no te lleva mucho tiempo llevar a pensarla el mejor momento que te dio el deporte ahí te puedo dar dos tres también el haber tenido la posibilidad de ser contemporáneo y ver en vivo y en directo y apreciar las cosas que han hecho Maradona Messi y Ginovili para mí es un regalo del cielo el mejor atleta que viste Michael la mejor referencia deportiva que podrías tener Michael Jordan ¿por? un atleta casi perfecto para mí entre su desarrollo de sus capacidades individuales a la máxima expresión y que cuando entendió sobre todo gracias al apoyo de Phil Saxon como entrenador que puesto eso al servicio colectivo iba a ser un gran ganador la rompió y se convirtió para mí en el mejor de todos los tiempos hablando del baloncesto ¿no? El Louvre te llama atendés una llamada desde Francia el Museo del Louvre te llama señores Canapieco su director le está llamando le ofrecemos una pared de Louvre para que usted cuelgue ahí la foto que quiera y la vamos a exponer ¿cuál es la mejor foto que tenés para exponer en el Louvre? ¡Uf! Es así que está difícil que vaya gente y te diga a tu amigo del barrio de compañero del equipo de fútbol te diga Ale pasea al Museo del Louvre no te puedo creer pusiste la foto de en esa pared me la tendría que pensar esa ¿sabes que no sé qué foto pondría ahí? ¿tos coleccionistas? soy coleccionista te vas a reír soy coleccionista de camisetas de fútbol y de rugby y de hecho me quieren echar de mi casa porque ya no tengo espacio donde ponerlas y hay algunas que ya las tengo y no las he usado nunca en mi vida pero me encanta tenerlas con lo cual mira ahora siendo a tu pregunta quizás me haría un gran telar con un cuadro gigante con todas las camisetas que he acumulado en mi vida pero quizás le tengo que pedir más de una pared ¿tantas? ¿sí? Sí tengo muchas ¿ranking? el Museo Legends no te imagines el Museo Legends es muy bueno además promoción mediante para quien quiera visitar muy valiosa porque tienen muchas camisetas históricas yo no tengo camisetas me gusta coleccionar me gusta cuando los clubes sacan nuevas producciones de camisetas y la camiseta me gusta me gusta comprármela no sé ¿la tercera camiseta del City ¿te gustó? me gustó me gustó hay gente que no le gusta pero bueno tiene su mensaje hay una historia en la camiseta la que no me gusta es la segunda equipación que tiene ahora el Atlético de Madrid esa grisecita no me gusta nada pero bueno ¿cómo será entrar en un estadio y con esto cierro en el año 2030? no me fui muy lejos a ver yo creo desde el punto de vista de los estímulos digitales digitales yo creo vas a entrar sin hacer cola vas a entrar con tu teléfono en el bolsillo y te van te van a reconocer en base a ese reconocimiento va a haber pantallas que te van a decir qué beneficios podés tener si sos un fan del club si tenés un abono o no tenés un abono creo que vas a tener pantallas digitales en cada uno de los asientos para poder consumir lo que vos quieras consumir algún device digital más simplificado que los que existen hoy no me imagino a gente con cascos en las tribunas pero sí quizás con alguna gafa virtual algún anteojo virtual que te permita ver una segunda o tercera dimensión de lo que estás viendo en el campo como estadísticas o ver los resultados de otros partidos etcétera ahora el espectáculo dentro para mí va a seguir siendo el mismo y es el el que emana la pasión y eso para mí no es no es reemplazable sí creo que puede ser interesante ver cómo la tecnología va acercando a nativos digitales que quizás se criaron y crecieron de una manera distinta relacionándose más con aparatos a la experiencia digamos físital esta mezcla de lo de lo digital y lo físico pero eso es eso es lo que me imagino y 2030 está acá la vuelta de la esquina de hecho final en el Bernabéu final del mundial 2030 la otra y creo que esta no va a tener respuesta sino en la parte 2 hemos hablado mucho de cómo llevar a la gente al estadio la segunda parte la hacemos de cómo llevar el estadio a la gente bueno dejémosla ahí picando Ale mil gracias de nada Fer muchas gracias ha sido fantástico Alejandro Escanapieco CEO de Sportia nos ha acompañado en esta edición de nos ponemos las pilas hasta la próxima se cuidan gracias